Este convenio, este mandato, la Maxi con Honduras, no creímos en él, nos dejó a deber y hoy por hoy nos da la razón de que a la Maxi le hace falta mucho y que en vez de adelantarse, porque el señor Juan Jiménez Mayor estaba haciendo un trámite bueno, más bien ha retrocedido con el caso del señor Guimaraes. Guimaraes aquí no ha venido a hacer nada, simplemente a ser un payaso más de este circo hondureño. Primero porque estamos cansados de que nos estén dando paja. Discúlpeme que le hable así al pueblo hondureño, pero al pueblo hondureño se le debe hablar como se le debe hablar. Estamos cansados de que nos estén mintiendo, estamos cansados que nos vengan a decir a nosotros que están judicializando 4 millones mientras un delincuente se ha robado 7 mil millones de lempiras del Seguro Social y que al final nos gobierna gracias al mismo pisto que nos roba. Señores, por favor, estamos cansados más de eso y no vamos a permitir que nos digan paja. De inmediato queremos que se judicialice a Juan Orlando Hernández y su familia porque el mismo señor Luis Fernando Suárez del caso Pandora acaba, hace poco lo dijo de que él era el intelectual junto a su familia. Y también, vamos más allá, el día de ayer el señor David Romero en la clandestinidad dijo muy claro de que hay 4 mil millones de lempiras en las arcas de una familia y que nos explique cómo es posible que hace 10 años eran personas que no tenían nada y en 10 años son los más millonarios. Una moción verbal que es exhortar respetuosamente a la Fiscalía General o al Ministerio Público a través de la UFESIC a investigar las denuncias serias últimamente hechas en los principales medios de comunicación donde se involucra la más alta magistratura de este país y que confirme al pueblo hondureño la veracidad o no de las mismas. Repito, que confirme o no al pueblo hondureño la veracidad de las mismas. Señalamos al señor Luis Almagro, reiteramos, señalamos al señor Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, como cómplice, reiteramos, Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos es cómplice de la corrupción, del fraude, de asesinatos, narcotráfico, de organizaciones criminales y lavado de activos en Honduras porque él hizo un pacto de impunidad, un pacto de no me toques, toca a cualquiera, menos a mi familia y menos a mi persona. Y por eso, cuando Juan Jiménez Mayor estaba haciendo un buen trabajo, lo que hicieron fue un atentado contra uno de sus escoltas y le dijeron que tenía que salir. ¿Saben por qué? Lo digo de frente. Hilda Hernández iba como requerimiento fiscal. Hilda Hernández iba como requerimiento fiscal con la red de diputados porque ella era la cabecilla de toda esta red. Esa es la verdad. Y por eso salió Juan Jiménez Mayor del país, porque no estaba cumpliendo el pacto Luis Almagro con Juan Orlando Hernández. Esa es la verdad. Y nosotros aquí decimos la verdad porque nosotros estuvimos de frente y estuvimos sentados con Juan Jiménez Mayor. Y eso es lo que sucedió en este país. Bueno, votemos entonces, pues. Sabemos que no va a pasar. Votemos. Votemos, pues. ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo se ha quedado? ¿Qué pasó? Suspensó la moción. Muchas gracias. Continúa el combate a la corrupción, pueblo hondureño. Si usted se indignó en el 2015 porque le dijeron que le han robado 7 mil millones de limpidas del Seguro Social, indígnese más hoy que si hay pruebas que delincuentes están... Oiga bien, delincuentes están haciendo proyectos en el Congreso Nacional con medidas sustitutivas. Los diputados que tengan medidas sustitutivas deben de salir del Congreso Nacional y que sean judicializados fuera porque ellos están haciendo, ellos están haciendo pactos de impunidad. ¡Delincuentes!